Comunidad, muy bienvenidos una vez más al canal. Bybit está regalando dólares a nuevos usuarios. Sí, tal cual como lo escucharon. En este video les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer para ganar 60 dólares totalmente gratis. Les voy a mostrar cómo es el procedimiento de forma transparente y les voy a decir cómo está compuesto esto de los 60 dólares. Bien, pero bien claro. Bien, esto es algo que yo tengo en Telegram, ya se los vengo comentando ya hace unos días y es una campaña que realmente paga. Yo estoy hablando con Juan de Bybit. Juan es una persona que trabaja en Bybit y ya me acaba de decir que dos personas de la comunidad se van a ganar los 60 dólares. Bien, les voy a mostrar cómo es que funciona. Primero ustedes tienen que depositar 100 dólares en Bybit. Por supuesto se tienen que crear una cuenta con mi enlace de referido. Todo esto yo se los voy a dejar en la descripción del video. Bien, antes de comenzar déjenme decirles que estos 60 dólares está compuesto de la siguiente manera. 40 dólares son para hacer trading, de los cuales las ganancias las podés retirar por supuesto. Y después 20 dólares que son totalmente retirables al momento. Es decir que apenas recibís el bono de 20 dólares lo podés retirar. Bien, primero te tenés que crear una cuenta en Bybit con mi enlace de referido que te lo dejo en la descripción. Y tenés que hacer un depósito de 100 dólares. Bien, tenés que reclamar primero un bono de 10 dólares por el primer depósito. Después vas a reclamar un regalo de bienvenida que son 10 dólares, la recompensa. Y después vas a reclamar un bono de 20 dólares por hacer la verificación. Por hacer la verificación de KIC. Tenés que poner una foto tuya, foto de tu documento, etc. Y después vas a reclamar este bono de 20 dólares totalmente retirable el día 15 de junio. Bien, ¿cuánto dura esta promoción? Comenzó el 10 de mayo y tenemos para participar hasta el día 31 de mayo. Les recuerdo que el bono está compuesto así. A mí me gusta comentarle a ustedes todo de forma totalmente transparente. Lo bueno es que están pagando de verdad. Yo estoy hablando con la gente de Bybit y están pagando. Así que bueno, buenísimo. Así que al fin de cuentas es así. Cada persona que deposite 100 dólares se va a poder llevar 60. Si vos con los 40 dólares, por ejemplo, haces 50 dólares de ganancias, vas a poder retirar todas las ganancias. Y tenemos estos 20 dólares que son retirables al momento. Bien, si tienen alguna consulta, por favor, me la dejan en los comentarios. Y también estamos acá en Telegram. Recuerden que nosotros estamos 24-7 en Telegram. Si todavía no están suscritos a nuestros canales de Telegram, siempre estamos compartiendo noticias, alertas de trading, posiciones que abrimos. Así que les recomiendo que ingresen a nuestros canales que son totalmente gratis. Bien, entonces ustedes se tienen que crear una cuenta acá en Bybit, de forma muy sencilla, con su correo electrónico o con su número de teléfono. Fíjense que acá lo pueden ver. Y van acá a la zona de recompensas. Viste que acá dice centro de recompensas. Mirá bien, ahora ingresamos. Y fíjense que nosotros podemos ganar hasta 5.000 dólares gratis en Bybit. Y realmente, de verdad pagan. Obviamente que para ganar 5.000 tenés que hacer varios depósitos. Y tienen que ser depósitos grandes. Pero bueno, estamos hablando de estos 60 dólares que vamos a ganar. Los vamos a ganar de forma muy fácil. Vamos acá al centro de recompensas. Fíjense que se nos abre esta página. Y bueno, acá vamos acá donde dice reclamar. Y vamos reclamando los bonos que tenemos acá en esta sección. Y después, cuando termine esta promoción. Esta es una promoción que hace Bybit para que la gente utilice Bybit. Y también para que la gente logre verificar su cuenta. Es decir, hacer la verificación K y C. Es decir, tenés que poner tu nombre, apellido, foto de tu documento, etc. Pero viene bien. A mí me gusta Bybit. Es un exchange que utilizo. Para hacer futuros está bueno. Y para la gente que quiera venir a buscar estos dólares gratis. Ya saben cómo son los pasos. Es muy pero muy fácil. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal para seguir recibiendo más contenido como estos. Mi nombre es Marcos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y nos vemos como siempre en el próximo video.